Demos gracias a Dios porque estamos entrando en el tercer domingo, tercera semana de cuaresma. Y realmente es una gracia de Dios porque el tercer, cuarto y quinto domingo de cuaresma tenemos tres evangelios según San Juan que son catequesis bautismales. Es decir que la comunidad de Juan para preparar a recibir el santo bautismo a lo que querían seguir a Jesucristo le proponía estos tres evangelios. Primero el de la samaritana junto al pozo que recibe el agua viva de Jesús. El segundo el ciego de nacimiento que no puede ver nada pero Jesús le abre el ojo para que la reconozca como el Cristo, el Mesías. Finalmente la resurrección de Lázaro, es decir su amigo que por más que haya muerto puede revivir. Pero vayamos por parte porque hoy nos corresponde la samaritana. Es decir que el evangelio de Juan trae la tradición de que muchos samaritanos creyeron en Jesús y confiaron en Él. Y así termina este capítulo 4 cuando dice que mucho más creyeron en Jesús a causa de la permanencia de Jesús junto a los samaritanos tanto que decían a la mujer ya no creemos por lo que tú has dicho nosotros mismos lo hemos oído a Jesús y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. sin perderse en las disquisiciones étnicas porque los samaritanos y los judíos no se llevaban para nada ni disquisiciones teológicas, rituales si había que adorar a Dios en el monte de la Samaría o en el monte de la Judea en Jerusalén. Nosotros somos esta mujer samaritana que anda detrás de muchos ídolos, de muchos maridos de mucha fortaleza, mucha seguridad de eso, buscamos seguridad a veces en la Copa del Mundo otra vez en tal gobernante otra vez en tal alianza política pero nosotros creemos debemos creer, queremos creer firmemente en Jesucristo nuestro Señor. En efecto, miren, el prefacio de la misa de la liturgia de la Eucaristía de hoy dice que el mismo Jesús cuando pedía a la samaritana que le diera de beber ya había infundido en ella el don de la fe y si quiso tener sed de la fe de esa mujer fue para encender en ella el fuego de su amor divino entonces necesitamos tener fe para crecer en el amor necesitamos vivir en el amor para aferrarnos al único Salvador del mundo que es Jesucristo nuestro Señor pidamos a Dios que en este camino cuaresmal podamos aferrarnos a Jesús sin titubear y sin volver atrás porque hay que saltar los límites de los cultos los límites de la vivencia para creer firmemente en Jesucristo nuestro Señor que nos bendiga Dios Todopoderoso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Feliz Domingo, Feliz Quarema Feliz Domingo, Feliz Domingo, Feliz Domingo, El Hijo, Espíritu Santo Feliz Domingo, Feliz Domingo, Feliz Domingo y El Espíritu Santo Feliz Domingo, Feliz Domingo, Salud know